El proceso de montaje de la nueva propuesta del Museo Nacional se lleva a cabo en óptimas condiciones con personal calificado. Para iniciar esta etapa fue necesario trasladar los bienes culturales de las reservas al museo en cumplimiento del protocolo de seguridad. Para transportar los bienes fue necesario cumplir un protocolo de seguridad porque nuestros bienes están asegurados. Además se tomó contacto tanto con Fuerzas Armadas como con la Policía Nacional para el resguardo de la obra ya dentro del traslado. Para que los visitantes del museo puedan disfrutar de las obras y aprender de ellas, especialistas han trabajado en una nueva propuesta museográfica que permitirá generar otras lecturas y cuestionamientos de la realidad. Una de las novedades es que el museo no plantea un recorrido cronológico sino que inicia más bien desde otros discursos. Entonces lo que nos ha demandado es generar espacios que nos ayuden a mirar estos objetos. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están ahí? ¿Cómo se fueron coleccionando? Y demás. Entonces estos ejes conceptuales nos van a ayudar a entender y a ir recorriendo el museo con otras miradas. Poner en marcha un museo requiere de varias actividades que deben ejecutarse con estricto cuidado, como los procesos de premontaje y montaje. El premontaje significa generar una maqueta de la vitrina o el contenedor de los bienes culturales donde se van a exhibir los bienes y establecer cuáles son los soportes específicos para cada uno de esos materiales. La gran cantidad de trabajo que se requiere para construir y montar un museo se visibiliza en el esfuerzo diario de un equipo de especialistas que permitirán que la ciudadanía disfrute de su historia, su cultura y su memoria. Bueno, es una responsabilidad enorme, con mucho ánimo. Tenemos un equipo bastante grande de montaje, festivadores, museógrafos, museólogos y curadores que están acompañando cada uno de los procesos de montaje de la obra. Entonces es un equipo que está con mucha motivación, hemos trabajado sin descanso y así esperamos tener el museo listo para su apertura el 18 de mayo. ¡Gracias!